Vamos ahora a hablar, ayer comenzamos con el tema, seguimos hoy el caso de Devoin Menéndez, senador cubano-americano, ya saben ustedes lo que ha ocurrido con él. Él hoy dice ya que no, que no es culpable. Vamos a analizarlo desde el punto de vista legal. Tengo conmigo aquí en el estudio a un demócrata que conozco desde hace muchos años, activista nacional demócrata, amigo personal del senador Menéndez, Agustín Gózio García. ¿Qué tal? Bienvenido. Amigo de antes que pudiera yo votar, así que imagínate. ¿Hace unos cuantos años de eso? No, hace unos cuantos años de eso. Erick Padrón también me acompaña, abogado exfiscal. Muchísimas gracias, Erick, por estar aquí en el programa. Gózio García, el ser un buen amigo es una gran cualidad, pero ¿por qué estás tan seguro, más allá de esa amistad, de que Menéndez es inocente? Cuando tú compartes tantos años con una persona, tú conoces el peregrí de la persona. Cuando tú ves como Bo se ha dedicado a pelear por los infelices, empezó su carrera peleando, no por los dueños de los apartamentos, pero los que rentaban los apartamentos en Union City. Quiere decir, los que no tenían para pagar. Bob siempre ha sido un defensor de la clase obrera. Su mentalidad, su estrategia, su manera de llegar al poder ha sido eso. Trabajando de... Como cuando le preguntan a Bob de qué familia en Cuba tú eres, o eras, él contesta posiblemente a las que limpiaba tu casa. Él es muy humilde. Y eso es uno de los temas que yo quiero decir. Es el senador más pobre en el Senado. Eso lo sacaron a reducir. Él no tiene riqueza. Yo lo conozco desde que... Antes que fuera político. Desde cuando estábamos en la edad casi ya al final de High School. Así que le puedo decir, con toda amplitud ha ido a mi casa, participado, me representó en un divorcio. Estuvo en mi boda. Inclusive estuvo en la apertura de mis negocios. Es un amigo tan cercano que yo puedo decir, la primera vez que él vino a Miami a hacer campaña, lo traje yo. Así que, ¿cómo yo puedo decirte que es en Bob Menendez? Un hombre que cuando yo lo le empecé, la última vez que yo le tuve una crisis, fue cuando le entraron en Casillán las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Que fue en Semana Santa. Semana Santa. Es por eso la ironía, viernes, sábado, mañana. Madrugada de viernes para sábado. Para sábado. Y la primera llamada y la única llamada que salió ahí fue de mí a Bob Menendez, que fue él el que cogió el teléfono y llamó a Clinton. Y le aseguró a él que nadie estaba armado. Para que no hubiera una desgracia. Así que yo conozco a Bob Menendez a ese nivel, de levantarlo a las 5 de la mañana con una crisis. Eric Padrón, como decía, abogado, exfiscal, Eric me comentaba que él representa a una persona que fue investigada en ese caso. Explícanos. De hace dos años se lleva, o más, esta investigación. Él dijo que hacía tres. Ayer hizo una declaración en la que dice que hace tres años. Exacto. Y entonces el cliente mío estaba involucrado en lo que es la parte de la República Dominicana, donde se iniciaron estas acusaciones de que se utilizaron prostitutas, que eran menores de edad, de lo demás. Y yo me di cuenta desde el principio cuando empecé a entrevistar a los testigos y cuando tuve que intercambiar con los fiscales, que esto fue un montaje que le hicieron al senador. Y se dieron cuenta porque hasta el propio gobierno federal lo tuvo que anunciar públicamente que esto fue algo falso, una acusación falsa que se le hizo al senador. Pero como yo le di, comenté a mi cliente y los abogados del doctor Salomón Melgen, que es un dominicano que tiene su práctica aquí en Palm Beach, y al abogado del senador Menéndez, el temor siempre de un abogado defensor es que cuando hay una investigación de tanta publicidad, el gobierno federal tiene que terminar con encauzar a alguien por algo. Porque tanto la prensa que como el público piensa, bueno, se hicieron todas estas acusaciones y al señor no lo acusaron. Entonces, ese fue siempre el temor mío. Según Menéndez, el senador Menéndez, los fiscales del Departamento de Justicia se equivocan a menudo. Lo dijo ayer, lo repitió en el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Que son incompetentes, que tienen agendas específicas. No sé cuál de las dos es peor, pero las dos son graves. Mira, podemos hacer lo siguiente. El senador Menéndez es un orgullo para nosotros los cubanos, tanto en New Jersey que aquí en la Florida. Y él es un demócrata, ¿ok? Pero él tiene una disputa política con el presidente acerca de su política a Irán y a Cuba, ¿ok? Y entonces, tenemos que recordar que el 17 de diciembre, cuando se anunció ese acuerdo con Cuba, Bob Menéndez, que era el que en esos momentos encabezaba el Comité de Relaciones del Exterior del Senado, no sabía nada. No tenía conocimiento. O sea, para mí eso es una falta de respeto. Lo llamaron esa noche. Eso es una falta de respeto. Y como yo vi cómo se inició esta investigación, yo dudo ahora de la calidad de este caso. Tenemos que recordar... Si vamos con el tiempo, perdóname, Eric, si vamos con el tiempo, esto de Cuba ocurrió en diciembre, se hizo público, al menos en diciembre, y esa investigación llevó mucho más tiempo. Exacto. Pero como yo vi el inicio de esta investigación, que fue con estas acusaciones falsas, yo dudo de este caso. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa. En este encauzamiento, que es 68 páginas, hablan de los lujos de la casa del señor Melhain, de su avión y lo demás. Cuando un político no ha declarado beneficios que ha recibido y lo demás, normalmente, como se hizo con el congresista Charlie Rangel del Estado de Nueva York, hay multas civiles, la Cámara de Representantes hace su acto de censura, pero no un encauzamiento criminal. Aquí lo que tienen que probar ellos es que Bob Menendez, que es íntimo amigo del doctor Melhain, y lo ha declarado públicamente, que recibió ese apoyo político en cambio por sus esfuerzos. Y yo no creo que ellos van a poder probar eso, porque el doctor Melhain dijo que eso no fue lo que ocurrió, que son amigos. Y vamos a ver, gracias a Dios tenemos aquí, vamos a tener un juicio con un jurado. Voy a ir con Gosset, después legalmente quiero definir esa línea de la amistad, hasta dónde llega. Gosset, quería preguntar, enemigos políticos del senador. ¿Quiénes son sus enemigos políticos? Estamos en una administración demócrata, tú eres demócrata. Estaba comentando, Eric, el tema de Cuba, el tema de Irán, en otro se está de acuerdo en general, en líneas generales, con la actual administración. ¿Por qué el gobierno va a ir en contra de Melhain? Vamos a ver dos cosas. Primero, Bob fue chairman de campaña de Hillary Clinton. Ahora mismo se vio también que hubo unos leaks, unos leak-eos, como quiere decir en puertorriqueño, en Nueva York, sobre también Hillary Clinton. Segundo, yo fui national co-chair para la área latina de Hillary. Yo sé que la gente del senador Obama no han perdonado a Bob por su altitud en respaldar a Hillary, porque creían que todas las minorías tenían que tener... ¿Tú me estás diciendo que Obama está detrás de esto? Yo considero que si las investigaciones empiezan hace dos años, al mismo tiempo empiezan las negociaciones con Cuba, hay algo raro, ¿es el timing o qué es lo que está pasando aquí? ¿O todo el mundo sabía que Bob Menéndez no iba a respaldar ese tipo de negociación? Yo fui agente 10 años de la Antixiria. Yo sé que una investigación tiene que haber algo que lo causa, no simplemente caen del cielo. A Bob le han ido para arriba en dos otras ocasiones. Una, que fue la última, fue el que es gobernador de New Jersey, fue fiscal federal de New Jersey. Y el día después de la elección, quitaron la investigación. ¿Qué conveniente? ¿Para desperdiciar a un hombre que tiene una trayectoria correcta? ¿Para forzarlo? ¿O puede ser esto un instrumento de lo que considero yo en la política poderes con plasmeos? ¿Tú te portas bien y retiro esto o sigo contra ti? Es tres años o dos años casi que van persiguiéndolo, persiguiéndolo para, ¿cómo puedo decir yo? ¿Doblegarlo? ¿O que se carmen? ¿Que se porte bien? ¿Eso ocurre en Estados Unidos, lo que tú me estás diciendo? Eso ocurre en las ciudades aquí también. Hay siempre ciertos políticos que se creen... Las ciudades son gobiernos pequeños. ¿En el gobierno federal ocurre eso? Mira, la persona es humana. Y hay personas que tienen sus egos personales. Pasó con Nixon. Inclusive estábamos hablando antes de empezar esto. Pasó en la administración de Roosevelt. Hay siempre agendas políticas que no se olvidan. Acuérdate que el señor Obama viene de unas maquinarias políticas más poderosas de este país, de Cook County, Chicago. Vamos a hablar de eso algún día, pero esa es otra maquinaria. Y está viendo en estos minutos que un hombre, un latino está a punto de ganar en Houston. Otro latino en contra de un candidato Obama está a punto de ganar en Chicago. Esto es una agenda. Y tenemos que recordar para los televidentes que uno de los senadores republicanos más poderosos, Ted Stevens de Alaska, fue encauzado, fue encontrado culpable por sobornos y tuvieron que retirar esas demandas. ¿Por qué? Porque el gobierno federal escondió pruebas favorables. Yo no conozco a estos fiscales personalmente, no te puedo decir qué es lo que están haciendo. Pero hay grandes sospechas de parte del punto legal de lo que están acusando a los militares. Lo que están diciendo es así, deja mucho que desear la justicia de este país. La separación de poder es esencial en este país. Y eso son las cosas del monje pelear. Todos somos seres humanos. Y se cometen esos errores. Y yo no sé lo que está detrás de esto. Pero lo que sí conozco del senador Menéndez desde esta investigación que se inició hace más de dos años de la parte mía en la República Dominicana, él va a batallar. Y aquí estamos dejando todo lo que sea los modales formales del Senado. Esto va a ser una batalla de la calle. Vamos a la pausa. Les pido que se queden. Vamos a regresar con ustedes. Se vamos a poner ahí en pantalla específicamente cuáles son las acusaciones. Las analizo contigo, las acusaciones en detalle. Y quiero también que Gus, que como decías, amigo personal de él, lo conoce bien. Me hable un poco más de cómo es el senador Menéndez como amigo. Y de una u otra forma, no sé si conoces a este doctor, a los palmólogos, sabías de la relación entre ellos. No tengo contacto directo con ellos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con la información. Quédense con nosotros.